¡Suscríbete! 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 Daniel Henry, aquí nos sentes. ¿Qué son los canadores? 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 ¡Feliz Navasse! ¡Decinese Viva! ¡Deniza! ¡Añil Sipan grave! ¡Vuela! ¡L eraокой! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh oh! ¡Gracias! 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 ¡Asia! ¡Bienvenido a los jugadores! ¡Quita de fuera! ¡Asia! ¡Mira ahí! ¡Que se ha nacido! ¡Viva y avanza! ¡Mirve y avanza! ¡Asia! ¡Mira ahí! ¡Axia, Mura ahí! ¡La Danza! ¡De Anka! ¡Por los ablanzos! ¡Los ablanzos! ¡Anker Chino! ¡Gracias! ¡El Andash! ¡Casadalle Andashino! ¡Gracias a la Escuela Superiora de Formación Antiguista Pública Jugada! ¡El Casadalle Andashino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guerdos abrazos! ¡Carnaval de Fusnina! ¡Fusnina! 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 finaliza en la provincia de Monizcén Nieto, la danza de provincia de Biblia durante la etapa de cultivo, es valida en los diferentes hechos del mes de febrero, la danza y el mensaje de agradecimiento a la amable pierna por todos los beneficios recibidos durante los hechos del mes, Carlos de Biblia, Carlos de Sanchez, Diego Fernando, y su pareja, Juan de los Pantamarca, la danza, Pujay, Pantamarquino, el departamento de la equipa, me distingue Pantamarca, provincia de la unión, danza, Pujay, Pantamarquino, Pantamarca, la danza, Pujay, Pantamarca, la danza, Pujay, Pantamarca, la danza, Pujay, Pantamarca, la yuc Joan de los ¡Con la alza! ¡Tujelay Pamparquino! ¡Esa alza! ¡Tujelay Pamparquino! ¡Se baila! ¡En la unión al equipo! ¡La fiesta de carnavales se acelera una semana entera! ¡El estudiante! ¡Ojea Reinaldo! ¡Segundo semestre! ¡El escuela superior de formación de física técnica de Juliaca! ¡El asfam aquí en Nascende! ¡Danza Pimelay Pamparquino! ¡Tarca de Tecno! ¡Tarca de Tecno! ¡El destino único de la deslenda de los carnavales! ¡Tarca de Tecno! ¡Estoy representado por los estudiantes del segundo semestre! ¡Aquídele! ¡Tarca de Tecno! ¡Yguira Eliseo! ¡Tarca de Tecno! La danza corresponde a la provincia de Candelay, Magna, Perú. ¡Arribamos! ¡Estamos en la primera! ¡Primera pasadera Cusiminchis! La danza las típicas del melón y la elaboración de danza seguro. ¡Así se baila la tarja de TACLA! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 que se organiza en honor a la Santa Cataluña, a la Virgen de la Ascensión. Los campesinos le ofrecen ese ritual con agradecimiento de haber sido caracterizados en ser cristianos. ¡Danza, los circos de Caliota! ¡Gracias! ¡Vaya los estudiantes! ¡Guardemos el lanzo! ¡La danza! ¡Y milla munir! ¡Es una anza del departamento de Moquegua! ¡Y milla munir! ¡La señorita, muchacha bonita! ¡Una anza de Moquegua! ¡Amigas y una anza del cortejo! ¡Y el número nuevo! ¡El sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta anza lo bailan! ¡Los jóvenes solteros en busca de la pareja! ¡Y milla munir! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchacha bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Es geniales! ¡Sah Penn y Melanie Rosnani! ¡Es un lío del segundo semestre! ¡Es un lío en el segundo semestre! ¡Genais! ¡Es un lío en el segundo semestre! ¡Es un lío que me forums como su primera formación artística de Juliata! ¡Enlaza Juliaca! ¡Fuera los aplausos! En este caso, le toca al distrito de Chivari ¡Con la danza! ¡Danza! ¡Bien límite! ¡Eso es Chivari! ¡A la vida! ¡Bien! ¡Bien límite! ¡Bien límite! ¡Bien límite! ¡D Robin! ¡A la vida! ¡En esa 나가pea! ¡Cansa! ¡Beriles de Choy! ¡A la vida! ¡Cansa! ¡Beriles de Choy! ¡Beriles de Choy! ¡A la vida! ¡Bueriles de Choy! 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 ¡Bueriles de Choy No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Venfo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 los alumnos Sheila Lucero y Mareja representando las costumbres ancestrales de la zona y Mareja 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 A que no me quema 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 A que no me quema